En lo que va de este año, las demandas por pensiones alimenticias han incrementado producto del desempleo, manifestó el abogado Marlon Noaiziga. Las pensiones de alimentos han incrementado enormemente, ahí están las estadísticas. El año pasado creo que habían dos mil y pico de pensiones, ahorita va por los tres mil. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un incremento producto de la necesidad que existe. Porque si la persona que se separaron y yo estaba trabajando, hoy no estoy trabajando, entonces me están demandando por pensión de alimentos. Porque no es lo mismo que yo esté conviviendo en el hogar y yo que agarre 100 pesos, 200 pesos que agarre, se lo llevo a la casa. Pero si ya estoy fuera de la casa, del hogar, ya cambia la cosa. Esos 100 pesos, entonces no los llevo a la casa, como para mi necesidad. Entonces ya viene el problema de la responsabilidad de los hijos. Entonces la mujer viene y demanda al hombre para que pague la pensión de los hijos. Pero la ley dice también que todo aquel que debe aportar, todo el que esté en el hogar, debe aportar. Loaiziga afirma que producto de la situación de la falta de dinero, en algunos casos tienen que conciliar. Se están aplicando para efectos tanto en el ministerio de familia, como también en los juzgados. En las audiencias iniciales uno llega a un acuerdo, una conciliación de que te voy a dar tanto de la pensión, pero voy a aportar tanto de pensión, porque es lo que tengo. Pero siempre se demanda lo que el código dice, el código habla del 25%. Y el problema más grave es que aplica en el artículo 306, y es que dice, además se considerará como pensión de alimentos, todos lo aplican de manera independiente, diciendo que esa es otra cosa. No, señores, está contemplado que dentro del contexto del monto, el 25% del 30, del 40 o del 50, ya está regulado esas otras cosas, el vestuario, el calzado, la educación y todo lo demás. El problema es que aquí se ha venido, han distorsionado la interpretación de la ley. Noticias 12, Darlene Tellez.